¿Cuál es la forma más apropiada para irnos conociendo y hacer sinergias? A partir de ahí hay que ir construyendo un edificio más al uso de cada una de las enfermedades que precisan unos requerimientos diferentes unas de otras. Entonces, obviamente yo soy cardiólogo. Mi experiencia en enfermedades raras se inició hace 15 o 20 años cuando, llevando pacientes de patología de la horta, pues me enteraba casi detrás de la puerta cómo había un grupo de pacientes que aprovechaban que tenían visita para ir hablando de sus problemas. Algunos eran problemas de índole laboral, otros eran problemas de todo tipo que realmente no tenían que ver con mi visita, pero es cuando ya hace casi 20 años les dije que deberían de alguna forma unirse porque tenían cosas que no era cuestión de hablarlo por separado, grupos de pacientes que coincidieran. A partir de ahí, mi experiencia fue que realmente los pacientes con enfermedades raras necesitan, a diferencia de los otros pacientes que voy llevando, porque llevo pacientes con patología genética rara, pero hay pacientes que tienen enfermedades mucho más de la horta, mucho más poscorrientes. Los pacientes con enfermedades raras, enfermedades genéticas necesitan una perspectiva muy diferente porque a menudo pues tienen ciertos déficits que no son propios solo de la enfermedad de la horta, sino tienen afectación de sistemas. Y empezamos ya por ver que muchos pacientes tenían un oftalmólogo, en otro hospital, un traumatólogo, uno en otro sitio. Al final daban vueltas por diferentes hospitales y dijimos, bueno, hay que crear una unidad que entienda que estas enfermedades son multidisciplinares y que de alguna forma la historia clínica del paciente puede ser compartida por los diferentes especialistas y a menudo, cuando tenemos que plantearnos alguna actuación, una cirugía, un manejo, un tratamiento determinado, podamos interlocutar fácilmente y no ir cambiando de hospitales. Con lo cual nos planteamos hacer una unidad referencial que llevará todo este tipo de pacientes con la base nuestra en la patología de la horta. Sin duda, esto pues fue creciendo porque lo que te encuentras es que estás en dos problemas. Una, que hay una cantidad de pacientes significativa que no está diagnosticada y no sabe que tiene enfermedades y después puede tener una muerte súbita, una disección, etcétera, etcétera. Y estos pacientes hay que llegarles y hay que hacer mucha divulgación a nivel de médicos generalistas que ven pacientes y a veces no los identifican adecuadamente o no hacen pruebas adecuadas. Y por otra parte, el hecho de que estos pacientes, algunos no son complejos de llevar, pero muchos son complejos de llevar y necesitan grupos con experiencia donde no todo sea aplicar unos protocolos de actuación porque a veces muchos de estos pacientes con enfermedades raras salen de los protocolos y tienes que individualizar y personalizar las indicaciones. Y esto solo lo puede hacer una persona con experiencia que tiene muchos pacientes y no que ve cinco pacientes al año de una enfermedad porque así es imposible. Con lo cual, pues nos lanzamos con esto y evidentemente yo ahora ya no soy el coordinador de la unidad de Marfan, será la doctora Tisido que hablará después. Yo ya he cumplido mis 65 años y estoy ahora en el control del hospital, pero más dedicado a investigación, a docencia y sobre todo a hacer estas actividades como esta, por ejemplo, que de alguna forma a veces vas tan liado en el trabajo asistencial que no puedes ayudar desde otras perspectivas, porque en el fondo cada uno debe poder cambiar un poco la perspectiva. No se necesita solo atender asistencialmente a los pacientes, sino de alguna forma avanzar de una forma, como se ha comentado, integral con los diferentes campos. Tengan en cuenta de que una vez entras en esta patología, llevando pacientes de este tipo, es imposible salir de ella y hagas el papel que hagas, quedas vinculado, porque tanto en las alegrías como en las penas perdemos pacientes por el camino, hacemos las cosas bien, pero tenemos desgracias, hay pacientes que se nos van, estos pacientes nos quedan en la mente y no los olvidamos jamás. Y hay otros pacientes que en situaciones muy complejas les conseguimos tirar para adelante y esto es una alegría como si fuera un familiar. Es decir, que este tipo de patologías hace que te sientas muy vinculado con ellas, con lo cual hemos avanzado en los últimos 15 años, 10, 15 años de una forma increíble y vamos a avanzar mucho más en el futuro porque la concentración y el interés multiplica los resultados. Por lo tanto, no me voy a extender más, simplemente agradecerles la oportunidad y felicitarles por la iniciativa. Pienso que con estas iniciativas lo que vamos a hacer es un cuerpo de personas desde diferentes perspectivas, unos seremos médicos, otros seremos psicólogos, otros seremos lo que sea, pacientes de todo tipo, familiares, que de alguna forma nuestro propósito es intentar avanzar e ir solucionando problema tras problema que tienen esta enfermedad para normalizar hasta donde podamos las patologías de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias.